Por el 97 aniversario de creación política del distrito de Gualmay, un evento que unirá sentimientos. Matrimonio Comunitario 2015 La Municipalidad Distrital de Gualmay y el Alcalde Licenciado Eri Jara Salazar te invitan al Gran Matrimonio Comunitario 2015. A realizarse este sábado 28 de noviembre a partir del mediodía. Lugar Complejo Municipal, ubicado en la avenida Domingo Mandamiento Zipan. Matrimonio Comunitario 2015 Informes e inscripciones en la Oficina de Registro Civil desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Matrimonio Comunitario 2015 Te invita tu alcalde Eri Jara Salazar. Gualmay ya es diferente con el apoyo de su gente.